se va a caer voy a avance echalo o no ven y toma no ven heavy tírala tírala heavy esta menos esta Melanie contiene a 1 esta mira venga 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 aquel venga 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 Santo, vayas de lo alto en este momento, Padre, en cada una de mis familias, Señor. Padre, en este alimento que hemos preparado, Padre, Dios, Dios, Padre, que tu bendición llegue ahora, Señor, en cada uno de nosotros, Dios, y que se quede, Señor, nuestro corazón en este momento, Padre, amado. Mira, Señor, darte la señora que no la ha detenido, Señor, aquí está la entidad de buscarme, Señor. Señor, gracias, Señor, por mi familia, Dios, por un año más, Señor, que nos vienes, Señor, unido, Señor, también te pido, Dios, Padre, Dios, Padre, que tu de las fortalezas, Señor, por la falta de Manuel, Padre, eterno, Dios, que tu no fortaleza cada uno de nosotros, Padre, eterno, Dios. Mira, Señor, sabemos que no está, Señor, físicamente, pero nuestro corazón está presente en cada momento, bendíselo de manera especial y te animo y bendice a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.